¡Suscríbete al canal! 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 fue mayor del Cádiz se estrelló durante buena parte del partido con Limones que salvó a su equipo, pero no estuvo bien en el 0-1 es la paradoja del portero sacas tres balones de gol que fallas en el 0-1 el 0-1 es una jugada de Salvi Sánchez que se va bien por banda derecha, central área Limones intenta salir, no se percata que tiene a su compañero detrás de la despeja con la manopla, pero se la deja justo a Alberto Perea, el jugador del Cádiz que aprovechando que está el portero en el suelo pues fusila placer el Mirandes no se rompe, que es lo más importante no se descompone, no se viene abajo y tiene fortuna en el gol del empate es una falta de Merkelán desde muy lejos desde casi 30 metros que pega en el único jugador del Cádiz que se gira de toda la barrera y le cambia la trayectoria al portero, a Alberto Cifuentes pero dice el dicho que dura poco la alegría en casa del pobre y al minuto, pues llega un penalti que para mí sí que es de Sergio González que llega tarde, la típica disputa dentro del área a ver quién llega antes al balón y llega antes en Anomesa el delantero del Cádiz y el central del Mirandes le pisa al jugador gaditano muy bien transformado por Alex Fernández luego fue expulsado Andón Iraola el entador del Mirandes por protestar y tres puntos que han volado de Anduba ya habíamos dicho que el Cádiz era un rival complicado pero bueno, del Mirandes se quedó con el regustillo de que puede haber sumado algo ante otro de los cocos de la categoría uno de los pocos equipos que ha comenzado ganando los dos partidos de esta temporada y terminamos con un breve repaso si quieres del San Pablo también para... Sí, San Pablo que hoy tenía que haber jugado ese partido con el Montaquil Fuenlabrada ya sabemos que no ha podido ser por las diferentes bajas los problemas físicos que tienen los jugadores faltan por llegar lo hemos dicho Clark y Haciel Rivero Tad McFadden se ha dejado los entrenamientos porque va a ser padre Ferran Basas está tocado Bruno Fittipaldo también en resumidas cuentas no había jugadores para disputar este partido pero sí que hay que recordar que mañana se abre el plazo para los 400 nuevos abonos que va a poner el San Pablo a la venta 400 para Liga Andesa 1500 para la Basketball Champions League para la competición europea que van a volar que van a volar eso está claro entre 125 y 330 euros creo que es el precio eso sí los abonados que sólo lleguen a coger abonos de la Basketball Champions League tendrán preferencia para la próxima temporada en el caso de que queden libres asientos de abonados que no renueven su carnet para la próxima campaña si es que el equipo continúa la temporada 20-21 que yo creo que sí en la Liga Andesa bueno pues Juan te vemos dentro de una horita y pico en ese especial de la Vuelta Juniors ahí estaremos y nos vemos el viernes de nuevo nos vemos el viernes gracias señor Abril un placer bueno nos vamos a informar un poquito que hoy hemos estado de paseos y no tenemos ni idea de lo que ha pasado exactamente vamos a ver en dos minutitos que ha pasado hoy en formato express gracias 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 Gracias.